Y hay un mar entregar que el día a día un nuevo despertar Pero bueno, don Erasmo, usted nunca ha ido corriendo detrás de una mujer porque está enamorada Sí Y uno inventa cualquier cosa por ella Pero Angélica, por Dios, mira, si tú realmente quieres a Marcelo Déjalo que solucione sus problemas, que los solucione para que regrese Mire, don Erasmo, todo eso que usted me está diciendo es muy bonito y está muy bien Pero yo quiero que sea mi patrón Marcelo quien me lo diga Que yo lo tenga parado frente a mí en carne y hueso y que él me lo diga, ¿me entendió? Así que vámonos, Madrina, vamos a hacer un maleto y nos vamos para Caracas Permisito, no, 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 no Mire la hora que es, Diego, y Hugo no aparece ¿Usted cree que él va a firmar ese convenio? Hugo sabe que nos tiene en sus manos y no le importa hacernos esperar Pero firmará tarde o temprano Rosalena, esto es una falta de respeto ¿Tú no sabes dónde está? Bueno, Hugo me dijo que tenía que ver a un embajador Así que él está en camino Pues ya nos estamos cansando Vamos a tener que armarnos de paciencia con estos nuevos socios No parecen conocer la tradición de palabra de la familia ¿Palabra? ¿Pero de qué estás hablando, Marcelo? Se tuvo que prácticamente hacer milagros para que te casaras conmigo Malena, mañana voy a ser tu marido Espero que tu madre te enseñe cuáles son tus obligaciones Sobre todo esa que habla de respeto Pues esperarán ustedes porque a mí este retraso de Hugo me parece una falta de respeto Marcelo, si firma o no firma Me lo dice después Permiso Ayúdenme No, no, está bien Qué terca Señor Esther, ¿me podría hacer un favor? ¿Me deja solo con Angélica? Ay, pero ¿pa' qué? Mira, señora Árbol que nace torcido nunca su rama endereza Nada de lo que me diga me va a hacer cambiando opinión Sí, ya Bueno, a todas maneras yo, yo, yo te puedo esperar allá afuera tranquilamente No hay problema Allá en los cuadrines Ay, niña Oiga, señorita ¿Qué puedo hacer yo para que usted se quede? Nada Nada, señor Erasmo Yo, yo voy a ir a buscar a mi patrón ¿Me entiendes? Ya Angélica Angélica, mi hija, ¿qué te pasa? A ver, me caigo Angélica 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 Angélica, ¿qué te pasa? Bueno, parece que aclaró el día Ya pensábamos que no venías Se supone que íbamos a firmar ese acuerdo, ¿no? Pero, ¿cuál es la prisa? Angélica, ¿qué es lo que estamos esperando? Caramba, pensé que sabía que le estábamos esperando Mamá preparó todo esto para hacer de la ocasión un momento memorable entre las dos familias Le estábamos rindiendo honores a la familia Vallejo y así firmar el convenio ¿Convenio? ¿Cuál convenio? Doctor Vallejo Ya el documento está listo Cuando usted quiera Yo no firmó ningún papel Ni ningún documento Hasta que Marcelo firme El acta de matrimonio ¡Ay, chésepa ya! ¿Pero pertenece qué te pasa? ¡Ay, chésepa ya! Ese perfume es suyo ¡Ay! Me ahogo horrible ¡Qué feo! Bueno, bueno, voy aquí un beriberi ¡Qué mario tan feo! Entonces resulta que el perfume te dio el beriberi Angélica ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tú tienes náuseas y mareos? Ah, pues Ni que ya fuera adivina para estarlo sabiendo todo, ¿verdad? No, ven acá, ven acá Entonces, ¿cuál es el desespero en ir a hablar con Marcelo? Tú misma le dijiste que se fuera Esta vez sí se montó la gata en la batea Mire, deja la preguntadera que esto no es ningún concurso Mira, muchachita, yo quiero decirte algo Angélica Sea lo que sea Yo quiero que tú confies en mí Bueno, lo que pasa es que Bueno, que yo quiero ver a mi patrón Yo quiero que él regrese Que esté aquí conmigo, ¿eh? Uno no puede cambiar de opinión Sabés Sabés lo que creo realmente Que estás embarazada Marcelo Bien, pues ¿De verdad tú estabas enamorado de esta muchacha, de Angélica? Estaba No, Alex Estoy, tiempo presente La verdad es que cada día que pasa Me arrepiento más de haberme venido Me hace falta y Me siento mal por haberla dejado Bueno, pero Míralo de otra forma Sí Lo que tú estás haciendo es por el bien de tu familia Marcelo, si ella de verdad te quiere Pues a la larga lo va a entender ¿Entender? A la niquera está terrestre ¿Tú sabes cómo son las mujeres? Apenas se entere que me voy a casar Se convierte en una tigra Bueno, pero Tardo o temprano se va a enterar Ya eso es lo que más le temo No quiero romper el corazón Ya le he hecho bastante daño, Alex La verdad es que me provoca ir para esa finca Y Pero es que si la veo me la traigo Porque es que no quiero dejarla sola Mira, mejor vamos a hablar de otra cosa Porque te estás poniendo mal Y si pasa tu cuayma por ahí Oye ¿No te has fijado lo bien que le he ido al hotel en estas últimas semanas? Definitivamente tú eres el tipo para ese cargo, Marcelo Bueno, ¿y qué más me queda? ¿O le he hecho pichón para levantar el hotel Y trabajo como un burro? ¿O me vuelvo loco y Yo voy a buscar a Angélica? ¿Usted me va a guardar el secreto, verdad, señorera? Angélica, aquí no se trata de decirlo, no decirlo Se trata que Que tienes que estar bien Y Y vamos a ir a un médico, yo te acompaño Ah, pero usted no cree que yo he pensado en eso Claro que sí Pero vea Pueblo chiquito, infierno grande Por un lado voy yo al dispensar Y por el otro está enterando a mi mamá No te preocupes Yo te voy a llevar a un médico de confianza Pero hay que hacer todos los exámenes Porque hay que estar segura No, no puedo, no puedo No puedo, señorera, amo, no puedo Eso mataría a mi mamá Es más que Qué vergüenza Yo no la pudiera ver a la cara otra vez ¿Con qué cara? ¿Para qué es que tú no tienes cara, Angélica? Dime ¿Para qué? Para reír Para respirar Para entregarme el día a día Un nuevo despertar Para reír Para respirar Para entregarme el día ¡Para cuidar!